¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 ¡Corranse! ¡Corranse! ¡Ay no! ¡Siento que hay alguien en mi culo! ¡Y veo que era el monstruo detrás de la examen! ¡Ah! ¡Como una piña! ¡Oh! 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 ¡Se acabó la energía! ¡No! ¡Capri! ¡Eh! ¡Qué es que hay una casita! ¡Es la tienda! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Estamos cerca de la torre! ¡Síganme! 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 ¡Síganme por acá! ¿De qué hablan? ¡Ya no sé! ¡De si en la torre siempre nos follan hermano! ¡Siempre te! ¡A ti! ¡A ti! ¡A mí no! ¡A ti ven acá! ¡Veo una ninterna ahí! ¡Hola Capri! ¡Hola! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡Un negro! ¡No mentira! ¿Qué hacen negro si es más blanco que no sé qué? ¡Aaah! ¡SACAN! ¡Me violaron! ¡No es que me morí! ¡No! ¡Pero el monstruo me agarró por atrás! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Me follaron! ¡Yo fui el único que escapó! ¡Es una broma! ¡Bandamax! ¡Bandamax! ¡Me la metieron! ¡Respeto tus gustos! ¡Perdonamos! ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Ya se vinieron! ¡Ya se vinieron a la capri! ¡No! 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 ¡Por qué se apaga! ¡Ale! ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¿A dónde están todos? ¡No! ¡A ver! ataca me o eres gay el sargento de un vídeo de yo lo de rey te repito ataca me a los miércoles y me atacó a los miércoles y me atacó a los miércoles y me atacó creo que hay alguien allá grito primate ¿le va alguien saltando? a ver si, la tibia, el alma te sentiré JAJA, toma imbécil te esquivé, te esquivé matáquate dos veces te vacío, te vacío JAJA por gay JAJA yo creo que yo he estado más perdido que... que no sé oh, alguien tiene el detector, a ver gemelito, después déjame ver el detector qué buena idea, me voy a tirar ah, no, no, a ver, es este, es este de acá con el detector se está acercando, se está acercando el monstruo, se está acercando, prepárense repárense, hay que lanzarse hacia atrás hay que lanzarse cuando suba, hay que lanzarse cuando suba en serio hay que lanzarnos si, ahora ahora, 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 ahora me violaron no, 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 estoy vivo no, no, si me morí no, 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 si me morí si me voy a entrar, pero morí en la caída muérete, pátate para usted no, no, no estoy vivo si, estoy vivo estoy herido estoy herido ok, ok, vámonos ¡Ouch! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡No! ¡No! ¡Corre! Acabo de ver como mataron la beca Acabo de verlo Yo solo escucho el ruido. Yo solo escucho el ruido. Yo solo escucho el ruido. ¡Hola, hola! Vale, vale, bro. ¡Corre! 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 Porque a veces tenemos... Este... A veces por alguna razón nos levantamos de madrugada. Y es incómodo eso. Entonces yo voy a empezar a dormir Y ustedes... ¡Ah, Lesslie! ¿Se sigue desconectado? ¿Qué tal, bro? ¡Me voy a dormir! ¿Te vas a dormir ahora? Sí, es que luego nos levantamos de madrugada por alguna extraña ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!